¿Qué es el Tiempo de Cuaresma? Así dice el Señor, miren, yo voy a crear un cielo nuevo y una tierra nueva. De lo pasado no habrá recuerdo ni vendrá pensamiento, sino que habrá gozo y alegría perpetua por lo que voy a crear. Miren, voy a transformar a Jerusalén en alegría y su pueblo en gozo. Me alegraré de Jerusalén y me gozaré de mi pueblo. Y ya no me oirán en aquella los gemidos ni llantos. Ya no habrá allí niños malogrados ni adultos que no colmen sus años. Pues será joven el que muera a los 100 años y el que no los alcance se tendrá por maldito. Queridos hermanos, ya estamos en los últimos capítulos del profeta Isaías. Es lo que viene justamente como bendición de la presencia de un Dios que nos sana y que nos libera. Estamos en esta cuarta semana del Tiempo de Cuaresma. La gracia y la fuerza de un Dios, de su espíritu que nos renueva. Y por eso está diciendo, mirando en un sentido de una profecía de la gracia y de la presencia de Dios. El que llega, dice, a 100 años será considerado como un jovencito todavía. E incluso una forma tan interesante de decir, el que no llega a los 100 años será considerado como un maldito. Quiere decir que los bienes y que las gracias de Dios que llegan a nuestra vida y a nuestro corazón nos hacen feliz. Nos realizan como pueblo, nos realizan como comunidad. Pidamos que esta gracia verdaderamente se haga realidad en cada uno de nosotros. Su presencia nos libere de toda atadura. Su presencia nos libere de todo pecado, de toda corrupción. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.